Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Collado Villalba la quinta edición del Festival Internacional de Cines sobre la Discapacidad que organiza la Fundación ANADE. Además, este año coincide con una intensa semana de actividad de esta fundación de cara al 3 de diciembre, en el que se celebra el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Hoy miércoles se inaugura la exposición del primer premio de Artes Plásticas realizada por personas con discapacidad en la Casa de Cultura de Collado Villalba. Estará abierta hasta el 4 de diciembre. También se entregarán los premios de este concurso, pero lo más importante, y lo que ha destacado José Colmenero, ha sido el premio de Festival de Cines Discapacidad que comienza mañana mismo. Nosotros, en colaboración, por supuesto, con el Ayuntamiento de Villalba, hemos preparado una serie de actividades relacionadas con la cultura para intentar que ese objetivo, que ese fin que proclamó las Naciones Unidas de integrar a las personas con discapacidad en la sociedad, pues sea posible. Por ello, hemos creado el quinto Premio Internacional de Cines sobre la Discapacidad, que, bueno, destacar, como sabéis, que este año hemos recibido más películas todavía, han sido cerca de 95 las películas de todo el mundo que hemos recibido, que empieza el ciclo hoy jueves y acaba el sábado, a las 7 de la tarde, en la Gala de Entrega de Premios. El próximo sábado, día 24 de noviembre, a las 7 de la tarde, también en la Casa de la Cultura de Collado Villalba, se realizará la Gala de Entrega de Premios del V Festival Internacional de Cine. El próximo lunes, 26 de diciembre, a las 7, en la Casa de Cultura, se realizará la lectura del libro de cuentos, editado con los mejores cuentos recibidos, en el VII Premio Internacional de Cuentos Escritos con Personas con Discapacidad. ¡Gracias!